¿Qué tal queridos amigos? Aquí estamos, gracias Carissa, gracias Ariel, a todo el staff de este es tu show, aquí te presentamos los éxitos, pero que facha, que facha, así se presenta con ustedes, Daniel, Daniel, Daniel Osorio. Buenas tardes, es un placer estar aquí, muchísimas gracias Clary, muchísimas gracias a tu show, por darnos la oportunidad de estar aquí, a todas las bandas de Santa Fe, también, muchísimas gracias Black, un vino grande para todos, también, arrancamos chicos, y esto dice, me gusta más, desde su youtube, de esta canción, lo nuevo que se viene, y dice así. Soy yo, el que siempre te esperaba, cuando vuelve, si hace frío suele que me da calor, hay que abrazar cuando hacemos el amor, ese soy yo. Soy yo, el que siempre va a ser, en tu cuerpo, el que antes de dormir, te pone a besos, el que llena de pasión, es un silencio, ese soy yo. Y siempre creímoso, el que no nos importa, si no nos ha cambiado, tampoco me importa, perderás tu lado el control. A mí me gusta más, sentirte y abrazarte, llevar tu gloria como la simborea. A mí me gusta más, sentirte y abrazarte, entre tu cuerpo, acariciar con todas partes. Y aquí con ustedes, Daniel Osorio, y toda su banda, papá. Soy yo, el que siempre te esperaba, cuando vuelves, si hace frío suele que me da calor, hay que abrazar cuando hacemos el amor, ese soy yo. Que siempre creímoso, el que siempre creímoso, el que no nos importa, si no nos ha cambiado, tampoco me importa, perderás tu lado el control. A mí me gusta más, sentirte y abrazarte, entre tu cuerpo, acariciar con todas partes. A mí me gusta más, sentirte y abrazarte, entre tu cuerpo, acariciar con todas partes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Fuertes los aplausos, Daniel Osorio en vivo, aquí en este Tu Show. Continuamos, así de esta manera, con esta agrupación excelente, venimos a compartir con todos ustedes. Saluditos para Chaco Characas. Saluditos para Chaco Characas. Bol disadvantage. Van luchando por mí, que me estás engañando, amor. Con ese bumpazo que tú ves, cuando pasas caminando. Saluditos para Chaco Characas. Dice que soy porque yo, que conquistó tu corazón Fue conmigo, fue conmigo, recordarás aquel amor que prometimos Fue conmigo, fue conmigo, recordarás aquel amor que prometimos Dice que es mejor que yo, que conquistó tu corazón Va diciendo por ahí que me estás engañando, amor Por ese payaso que tú ves, cuando pasas caminando A ver como dice Dice que soy porque yo, que conquistó tu corazón Fue conmigo, fue conmigo, recordarás aquel amor que prometimos Fue conmigo, recordarás aquel amor que prometimos Dice que es mejor que yo, que conquistó tu corazón Y fuerte los aplausos hoy en casa, gracias de este show Aquí estamos, con todos los éxitos de Daniel Osorio y su banda Continuamos, así de esta manera, seguimos Y arriba las palmitas, arriba Y prometido tantas cosas, amor, que hoy ¡Te amo! Tócalo así en las redes sociales En el Facebook Daniel Osorio y su banda Y yo seguimos cantando Como dice Arriba las palmitas, arriba Es la canción, es lo nuevo que se viene muy pronto El prometido, no te voy a olvidar Cuando has querido, yo te puedo dar Pero yo he ido, aun si me dejas Sabiendo que mañana, irás con otro al atrás Llorarás, llorarás, llorarás por tus labrillos Si yo sé, que es amigo, a quien querés No podrás, ser feliz con un otro Tú no conmigo, como dice El amor, sí, el amor, sí, el amor Estos éxitos con Daniel Osorio y su banda Y cinco de siete, el amor, conmigo Arriba, 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 arriba Ahí está Dale Leo, dale Leo Y así lo cantamos Gracias, este es tu show A ver cómo dice Te prometido Gaby Que te va a olvidar Cuanto has querido Yo no te voy a olvidar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana, irás con otro al atrás Llorarás, llorarás por tus labrillos Y yo sé, que es a mí, a quien quiero ver No podrás, ser feliz con ninguno Solo conmigo Así se ve El amor, sí, el amor, sí, el amor El amor Gracias Continuamos Con esas palmas Arriba, 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 arriba Quédate aquí Leo, quédate aquí Sentiendo una canción Arriba, 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 arriba Pero quiero cruzar las palmitas, arriba, en toda su casa Arriba, toda, 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 toda Se titula, quédate aquí Esta canción Y dice Can, 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 can Esas palmas, arriba, arriba, arriba Quédate aquí Cerquito de ti Bailando no me dejes de seducir No puedo más Sin tu calor Voy a morir Quédate aquí Cerquito de ti Bailando no me dejes de seducir No puedo más Sin tu calor Voy a morir Arriba, 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 arriba Y así suena la cumbia con todos ustedes Daniel Osorio y toda su banda Toque ese ruido Toque, toque Y como dice Qué bonita que estás Con este vecino Que te salís a la piel Quiero llevarte conmigo Hasta ver el amanecer Yo quiero saber que esa noche Me regresa tu mujer Y salió, salió Que te vuelvo a enloquecer Quédese la sed De la seducción Esas palmas, esas palmas No quito mi amor Quédate aquí Cerquito de ti Bailando no me dejes de seducir No puedo más Sin tu calor Voy a morir Quédate aquí Cerquito de ti Bailando no me dejes de seducir No puedo más Sin tu calor Voy a morir De amor Arriba la parra Y así voy a morir De amor Eso Daniel Osorio y toda su banda Quédate, quédate aquí Arriba, arriba, arriba Un saludo para la familia Para todos que irán en casa Muchísimas gracias Adiós Que bonita que estás Con este vecino Quédate, quédate aquí Quédate, quédate aquí Hasta el amanecer Yo quiero saber Que esa noche Que regreses tu mujer Y salir con tus amigos Porque puedo enloquecer Quédate, se la sed De la seducción Esas palmas, esas palmas Quédate aquí Quédate aquí Cerquito de mí Bailando, no me dejes de seducir No puedo más Sin tu calor Uy, ahí, la sembra de Mike ¿Cómo dice? Quédate aquí Cerquito de mí Bailando, no me dejes de seducir No puedo más Sin tu calor Voy a morir De amor Muchísimas gracias Arriba, arriba, arriba Sintí toda esa canción Esa muchachita Para todos ustedes Tío Lo hacemos bailar al niño Lo hacemos bailar, ¿eh? Lo hacemos bailar al niño Pero primero sale la canción Y dice A ver, arriba Las palmas Esa muchachita quiere bailar Con su segurita Quiere pasar Esa muchachita quiere bailar Con su segurita Quiere pasar Y las palmas Arriba, arriba, arriba Toda, 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 toda Y esa muchachita Quiero bailar y en casa Goza, goza, vete Esa muchachita Quiere bailar Con su segurita Quiere pasar Esa muchachita Quiere bailar Con su segurita Quiere pasar Y se mueve para abajo Y se mueve para arriba Mostrando su cuerpito Moviendo la solita Arriba, arriba, arriba Todos los éxitos con la voz De Daniel Osorio Esa muchachita quiere bailar Con su segurita La quiere pasar Esa muchachita Quiere bailar Con su segurita Quiere pasar Para, 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 para Lo hacemos bailar al Nico Lo hacemos bailar al Nico Nico, Nico, venga Para toda la gente que está en casa Le vamos a mostrar Como se baila El tema de esa muchachita Siguamos un pase muchachos Siguamos un pase Lo vamos a hacer bailar Le vamos a mostrar A toda la gente que está en casa Que está mirando Su show es el tema de su muchachilla y dice así Y dice así, va bonito, no tengas vergüenza, te estás mirando todo el mundo, no importa Y dice, va Y se mueve, 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 y se mueve Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Muchísimas gracias Nico Ese es el tema de esa muchachita, pero, pero, si no se pone celoso Lo voy a presentar, Santino, él es Santino, él es mi hijo Santino le va a tirar el paso, lo va a pasar al Nico, lo va a pasar, para mí lo va a pasar Vos qué decís Nico, lo va a pasar, lo va a pasar Vemos, ¿te animás? Vamos, se anima, vamos Y dice Para abajo, 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 para abajo Y para arriba, 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 la colita, la colita, la colita, la colita, vuelta, 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 vuelta Daniel Osorio con esta canción nos vamos a adivinar Palma, nos despedimos Muchísimas gracias a vos Gracias, gracias, la abrazo por este espacio tan hermoso Muchísimas gracias Y nos vamos a cantar Así de esta manera nos despedimos Con toda la música Daniel Osorio Y su banda Adiós, adiós, adiós Nos despedimos con esta parte de la muchachita Muchísimas gracias Muchísimas gracias a vos Esa muchachita Quiere bailar Con su cinturita Quiere bailar Con su cinturita Quiere bailar Arriba, arriba Arriba Y se mueve para abajo Y se mueve para arriba Mostrando su corpito Moviendo las bolitas Será hasta la próxima Chau, 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 chau Chau, chau, gracias Gracias, este es tu show Así pasó en vivo Daniel Osorio y su banda Chau, 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 chau Chau